Así comienza esta mañana, es miércoles, la bisagra de esta semana, 7 de la mañana y de esta manera comenzamos las dos horas cargadas de información para que comience muy bien su jornada. ¿Cómo estás Alejandro? Muy buen día. ¿Cómo andas Lur? ¿Cómo están en casa? Bienvenidos, gracias como siempre por arrancar la jornada con nosotros, con mucha fuerza, con muchas noticias. Ahí estaremos hasta las 9 contándote todo y vamos a hablar entre otros temas en la mañana de hoy, así como el Código Civil que se promulgó ayer, da un montón más de derechos para la vida cotidiana de la gente, en las cuestiones que tienen que ver con lo de todos los días, con adopción, con cuestiones realmente importantes en tu vida. El nuevo Código Procesal Penal que envía al Congreso de la Nación el Ejecutivo va a dar mayores garantías y va a acelerar los procesos de quienes están acusados por algún delito. Bueno, ¿de qué se trata? Lo vamos a detallar en instantes, pero primero, los titulares de la jornada. Sí al nuevo Código Civil, la Presidenta promulgó la ley que actualiza las normas y otorga más derechos a los ciudadanos en temas cotidianos como el matrimonio, el divorcio y la adopción. También anunció el envío al Congreso del proyecto que busca mejorar el Código Procesal Penal. Hidrocarburos y presupuesto en debate. En una sesión especial, el Senado votará hoy la reforma de la Ley de Hidrocarburos que busca fomentar inversiones en gas y petróleo. En diputados se discutirá el presupuesto 2015 que eleva las partidas para planes sociales, laborales y científicos. El PJ contra los buitres. El Consejo Nacional del Partido se reunió en Buenos Aires para respaldar al gobierno en la batalla judicial con los fondos buitres. Lo que está en juego es el modelo de crecimiento con inclusión social, advirtieron desde la cúpula del justicialismo. Caso Melina, preventiva para el adolescente detenido, la Cámara de Apelaciones de San Martín confirmó la medida que mantiene en prisión al menor acusado de participar del crimen de Melina Romero. Por otra parte, una joven declaró en la causa y puso en duda la versión de la testigo considerada clave. En México acusan a un alcalde por la matanza de estudiantes. Se trata del intendente de la ciudad de Iguala, a quien dirigentes de su propio partido denunciaron por presuntos vínculos con grupos criminales. Fue luego de la desaparición de 43 estudiantes que reclamaban fondos para la escuela rural. Riquelme también se intoxicó. El crack se sumó a la lista de jugadores de argentinos que sufrieron gastroenterocolitis, cuadro que obligaría a postergar otro partido del bicho. En tanto, el presidente de Boca descartó la vuelta de Romano al club y pidió que Marcelo Tinelli lidere la AFA. En China, la selección ya se entrena de cara a los amistosos con Brasil y Hong Kong. Antes de que deje su casa rumbo al trabajo o a dejar a los chicos a la escuela, ¿qué información tiene que saber? Todas las maneras, la vital, la imprescindible, la del tránsito. Hugo Palamara, buen día. Buen día, Alejandro Lunes. Así es, vamos a ver qué ocurre con el tránsito. De a poco va incrementándose el caudal hacia Capital. La avenida Juan de Justo cargada hacia la zona de Palermo. Veamos qué ocurre con los mapas. El corredor norte, por ejemplo, en Panamericana y General Paz. Ya con muchísimo tránsito que se incorpora desde la traza de General Paz, también de Panamericana. Algo lenta ya la distracción de los ramales hacia el río Ceraplata. Seguimos circulando y en este caso nos vamos a ir otro y tres, hacia el área central. En este caso, precisamente la autopista Riquiri y General Paz, con abundante circulación, también sector de peaje, hacia el cruce con la avenida General Paz, para que se viene de la zona de Seiza. También se incrementa notablemente la circulación en el próximo ingreso hacia el área central. Hablamos de la autopista del oeste, cargada ya y con algunas demoras. Fundamentalmente esta traza hacia la zona de Liniers con muchísimo tránsito. En tanto, la autopista La Plata-Buenos Aires y en algunos sectores con publicidad reducida por niebla. Así que, por supuesto, transiten con cuidado. Y se va incrementando el tránsito hacia Ingeniero Huerto. Mientras tanto, también hay circulación intensa. Hablamos de la avenida General Paz y Lugones. El ingreso, fundamentalmente, está en Palmecon General Paz hasta Udaondo. Luego es un poco más fluido. Por último, las autopistas urbanas. Hablamos de Perito Moreno, 25 de mayo. Y de Piane, este triángulo que conforman estas tres autopistas, también cargado hacia el centro poste. Vamos a recordar, ya que hablamos de autopistas urbanas, que 9 de julio sur, a la altura de California, esto es en Barracas, se produjo un choque múltiple. Hay un carril reducido hacia el centro, hacia Constitución y ya se producen importantes retrasos. Por último, veamos cómo funcionan los servicios. Hablamos de trenes, subtesis y premetro. Por el momento lo hacen de acuerdo a sus cronogramas. Es decir, de esta forma, de acuerdo a los cronogramas contemplando, en contexto previsto, exceptuando el ferrocarril Mitre, Ramal Suárez y Bartolomé Mitre, que está reducido hasta colegiales. Y Tigre lo hace con algunas deudas. El resto sí, de acuerdo a sus cronogramas. Hasta luego. Hasta luego, Ugo. Estaremos monitoreando el tránsito durante toda la mañana. Bueno, se ve despejado el cielo. Nadie nos había dicho, hay que aprovechar esta primavera, casi verano, porque 20 y pico, pero el 20 y pico largo. Adiós, Nadia. Lindísima, lindísima, Lourdes, querida. Sí, y qué agradable que está la mañana de hoy. Fíjense, vean ustedes el gran Buenos Aires, las temperaturas en este momento. Bueno, algunas nubecitas hay, sí, pero poquitas todavía. Lo que se viene para la nochecita es más complicado. Esta es la ciudad de Buenos Aires, con cielo despejado aquí en Ortúzar. La presión atmosférica, ahí, bueno, ahí, un poquitito bajo su valor medio normal, la máxima para hoy. Sí, fíjense qué linda, hasta 28 podría llegar y hasta 28 podría alcanzar hoy. Pero llegando la tarde, la noche, chiquita, chiquitita, pero existe la probabilidad de alguna nube de tormenta. ¿Quedaría algún chaparronazo? ¿Va a mejorar rápidamente? No. Para el jueves, tiempo muy inestable. Información del Servicio Meteorológico Nacional. Muchas gracias, Nadia. Bueno, a disfrutar la jornada de hoy. Mañana será otro día. Semana de Nobel, Lourdes. Vamos a conocer los premios en química, asistantes nada más en Noruega. Estos son los rostros. Dos estadounidenses y un alemán ganan el Nobel de química por desarrollar la microscopia fluorescente. Hablamos de dos ciudadanos de Estados Unidos, Erich Betzig y William Morner y el alemán Stefan Hell. Ahí se hacía el anuncio. Esto, como lo decía Alejandro, hace instantes nada más. Recordemos que todavía falta literatura y el de la paz este viernes. Imágenes en vivo porque son las primeras reacciones. A esta hora, durante toda la semana, se hace el anuncio de los premios Nobel. Insistimos, dos estadounidenses y un alemán. Por desarrollar la microcospia fluorescente. Así que estaremos ampliando a ver de qué se trata, porque debe ser realmente un descubrimiento trascendental, importante para ser destacado de esta manera. En instantes estaremos contando de qué se trata este tema. Pero vamos a ubicarnos ahora en Casa de Gobierno, en el Museo del Bicentenario, en la tardecita del día de ayer. Bueno, faltaba ese último dato. El paso final era la promulgación del nuevo Código Civil y Comercial. Y la presidenta utilizó algunas frases para destacar lo que ya va a empezar a regir a partir de 2016. Es un avance y es un nuevo Código Civil de la democracia. La mandataria manifestó con orgullo y la frase fue, es un producto cultural, auténticamente argentino. Hijo de la democracia que no pertenece a ningún partido político ni a ningún gobierno. Bueno, y fue más allá. Lo que se viene ahora es el tratamiento de un nuevo Código Procesal Penal. Algunos datos claves. ¿Qué se busca? Bueno, unificar criterios en la ejecución judicial en materia delictiva. Avanzar los procesos. Se quiere ser mucho más diligente y se habló de inmediatez. El objetivo, Alejandro, es que a largo plazo se acaben esos juicios de 10, 15 y hasta 20 años. Claro, esas noticias que usted a veces lee en el diario, que una persona tuvo 4 o 5 años detenida hasta que llegó al juicio y ahí en el juicio se determinó que era inocente. Bueno, lo que se busca es acelerar los pasos procesales y tendrán más poder al momento de la investigación los fiscales. Exacto. El juez no será el que investigue, sino el fiscal. Todas las audiencias serán orales, se filmarán y el juez va a tener que trabajar ahí, in situ, en vivo y adelante de todos. Uno de los temas claves es agilizar todo el proceso. Estaremos con Fernando Frakele en instantes para saber, bueno, cómo son los pasos. Debe ingresar en el Congreso, cuándo se va a tratar, llegará a esta ordinaria, se tratará el año que viene. Bueno, es un tema muy delicado, un tema muy amplio, un tema que va a llevar muchísimo debate. Bueno, y ayer también se dio otra serie de reuniones, en este caso el titular del Ministerio de Economía, Axel Kicillof, con empresarios. Todos los que forman parte del grupo denominado Grupo de los Seis, bueno, tuvieron la reunión con Axel Kicillof. Estuvieron 5 de las 6 cámaras empresariales, no faltó, bueno, era previsible que esto sucediera en la sociedad rural argentina. Sí, Axel Kicillof insistió en que las puertas de esta oficina del despacho están abiertas para todo, incluso para la sociedad rural argentina. Esas fueron palabras textuales del ministro, ampliando esa vocación de trabajo en conjunto. Bueno, ambos sectores concordaron en que fue un diálogo cordial, agenda abierta, donde Kicillof ratificó que no habrá alteraciones bruscas en el tipo de cambio y que espera que la judicialización de la ley de abastecimiento termine en buenos términos. Sí, el ministerio pondrá toda la voluntad posible, se pondrá toda la atención para acelerar liberación de dólares para importaciones productivas. También destacó, ya lo hicimos con el sector automotriz, recordemos, a través del Procreauto se avanzó en diferentes medidas para agilizar. Cualquier necesidad del empresariado es una necesidad también de la nación, por eso las puertas están abiertas y el diálogo permanente. Vamos a hablar de hoy a las 10 de la mañana, cuando van a los bancos, usted va a tener la posibilidad de generar nuevos depósitos en pesos con una tasa mucho más conveniente, se va a regir a través de la tasa LEVAC, el 87%, esa va a ser la variable, que significa traducido al día de hoy que va a tener un interés interanual del 23% sus depósitos en pesos. A ver, son las nuevas medidas que ya se anunciaron el viernes pasado por parte del Banco Central. Desde hoy, los depósitos tienen un nuevo incentivo. Antes, para que tengan una idea, la tasa de interés era cercana a un 18%. Bueno, ahora va un poco más del 22% si son depósitos a 30 días, si son a 60 o más, pueden llegar hasta casi 25%. Otro de los cambios, por ejemplo, había respaldo del Banco Central hasta el día de hoy, o hasta el día de ayer, de 120 mil pesos a partir del día de hoy. El respaldo de sus reservas, de sus ahorros en cualquier banco de la República Argentina será hasta 350 mil pesos. Se triplica casi el monto de respaldo, es decir, se garantiza el depósito de los ahorristas, se fomenta el ahorro en moneda local, en nuestro peso argentino. Y recordemos, todo esto rige a partir del día de hoy. Si tiene dudas, por supuesto, usted se acerca al banco en donde tiene su dinero depositado, o si incluso intenta generar un nuevo plazo fijo, ahí le van a dar toda la información. ¿Cómo puede decir? ¿Cuánto puede afectar una foto? Cuando se trata de política... Uy, bueno, depende. Claro, si se trata de política, una foto puede decir tantas cosas. Fíjese lo que le sucedió a Morales con Maza. Bueno, es una foto entre el titular del Frente Renovador, Sergio Maza, el dirigente de UNEN, Gerardo Morales, en Jujuy, que abrió una polémica porque ya todos se están mirando de cara a las elecciones del año que viene. Indudablemente, uno de los primeros que se mostró públicamente molesto por ese encuentro. Adivinen quién fue. Julio Cobos, quien manifestó esto así, no puede seguir. Bueno, en lugar de consolidar UNEN, tiende a ganar políticamente cada uno. También el titular de la Unión Cívica Radical, Ernesto Sanz, tuvo una visión diferente del encuentro. ¿Qué dijo? Claro, ¿qué dijo? Bueno, que para entender la foto de Morales hay que conocer lo que pasa en algunas provincias de la Argentina, donde hace más de 30 años que hay un mismo gobierno. Gerardo lo ha dicho muy claramente, pertenece al radicalismo, aún en... Es decir, tiene su candidato a presidente, que soy yo. Eso lo dijo Sanz, después de ver este video, estas imágenes y la foto, que fue el primer impacto que generó esa cadena de reacción. Pero también se mostró molesto Ricardo Alfonsín, también se mostró molesto, molesta Marlita Stolviser. Bueno, todo el Frente UNEN se ha mostrado, ha mostrado sus diferencias por este acercamiento de Morales a Masa. Bueno, hablemos del caso Melina. Se confirmó la prisión preventiva para un joven imputado, recordemos, este adolescente de 16 años, que está detenido por el crimen de esta joven, de Melina Romero. El Tribunal de Alzada ratificó lo actuado en primera instancia y el menor de edad continuará detenido por el delito de domicilio calificado. Por otra parte, la fiscal de San Martín, María Fernanda Vilone, decidió postergar para mañana la indagatoria a Chavito Fernández. Ahí está, avances entonces, modificaciones con todo lo que tiene que ver allí con este caso, que sigue generando muchas dudas cada vez más en torno a modificaciones y a la validez de algunos testimonios que forman parte de la causa. Uno de los temas puntuales, la aparición de un atestigo que estaría poniendo en duda lo que hasta el momento era el paradigma de este caso, el que había dado Melody, habrá que ver qué lugar, qué importancia le da la justicia a este nuevo testimonio. Bueno, el primer caso de ébola que fue contagiado fuera de África se dio en España. Esto hace unos dos días, pero ahora se da el día de hoy una conferencia por parte de los representantes de Sanidad de la Unión Europea. Será en minutos nada más a través de videoconferencia porque hay muchísimas críticas. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que la enfermera adquirió el ébola? Fíjense, estos eran los protocolos de seguridad, parecían que eran astronautas. Bueno, estaban protegiendo esa cadena, pero algo se rompió. Algo se rompió, algo salió mal, es inadmisible. Eso es lo que dice la Comisión de Salud de la Unión Europea. De hecho, están pidiendo, fíjense, la trascendencia, la importancia que le están dando. Y no es para menos. Puede llevar la puerta de entrada del ébola a España. La Unión Europea está pidiendo la renuncia del ministro de Salud. ¿Cómo pudo haberse contagiado una enfermera? Se lo preguntan todos. Aparentemente, esta enfermera forma parte del grupo que atendió a uno de los enfermos que vino de África con ébola. Pero después se habría roto algún protocolo en el tratamiento de los desechos médicos. Y después se fue de vacaciones, rompiendo otro protocolo que establece que tiene que estar 21 días de espera. tras haber tenido cualquier contacto, entonces, con este enfermero. La enfermera en cuarentena, pero también 51 personas más son las que están siendo monitoreadas en este momento porque tuvieron contacto tanto con el paciente como con la enfermera. Pero vamos a cambiar de tema ahora. A ver, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos al cielo. Nos vamos a la luna. ¿Qué pasó? ¿Cómo es esto? Vamos a ser astronautas. Bueno, el día de hoy, un nuevo eclipse lunar, pero de características total. ¿Qué es eso? Ahí lo vemos en las imágenes. Bueno, se vio muy bien dónde. En el norte del país, principalmente en Tucumán, donde el cielo se puso rojo, las nubes empezaron a tomar tonalidades violáceas. Y así se vivió este primer eclipse. Serán dos, habrá que esperar cuatro lunas más. Pero en el mes de abril, en el mes de abril, habrá un nuevo eclipse. Estas imágenes, bueno, son las que se han obtenido de este eclipse lunar. ¿Sabés cómo vienen? Sí. ¿Sabés cómo? Esto es en vivo y es una imagen que transmite la NASA para que cualquier persona, más allá de la diferencia horaria, pueda compartir este eclipse. Bueno, según la información oficial del portal de la NASA, tendrá siete etapas este eclipse lunar que se van a producir entre las 8.15, recordemos, hora central de Europa, y va a finalizar a la 1.30 del mismo uso horario. Debido a que el eclipse se producirá dos días después del perigeo lunar, punto en que la Luna está más cerca de la Tierra, la NASA ha informado que la Luna se mostrará un 5,3% más grande. Bueno, hay que darse cuenta. Hay que darse la diferencia. Pero es un fenómeno que llama la atención y hay gente que hace toda una actividad, en torno a disfrutar este tipo de oportunidades. Acaba la gente caminando diciendo, mira, está un 5,3% más grande que la Luna en la mañana. ¿Te parece? No, no creo. Bueno, nos vamos ahora a otro país. Vamos a México porque allí ahora todas las denuncias para ver quién estuvo detrás de la desaparición de los 43 estudiantes recae sobre un alcalde de la ciudad de Iguala, recordemos, Estado de Guerrero. Se trata de José Luis Abarca, está acusado de la desaparición de 43 estudiantes, luego de que se supo que está señalado como el asesino de un militante de la Unión Popular, estamos hablando de Emiliano Zapata, fíjate qué apellido. Bueno, ahora, lo cierto es que este alcalde habría tenido nexos con grupos criminales, entre ellos un cártel de los hermanos Beltrán Leiva, y esto le habría permitido reunir una enorme fortuna personal, claro, y esos favores después se cobran. Pero no pasa solo con él, con el alcalde, parece que estaba toda la familia muy, pero muy vinculada con el cártel, hasta su esposa, su suegra y sus cuñados. Enrique Peña Nieto, el presidente del país, tuvo que pronunciarse. Recordemos que hace dos días el ejército ya tomó control de la ciudad porque el malestar para determinar efectivamente qué pasó, cuáles fueron los motivos de la desaparición de estos jóvenes que estaban movilizándose, haciendo protestas para reclamar más dinero a escuelas rurales. Equipo de Antropología Forense de la República Argentina está trabajando en estos momentos para determinar las identidades de los 28 cuerpos calcinados para determinar si alguno de ellos pertenece a los 43 chicos que se encuentran, adolescentes que se encuentran desaparecidos. Volvamos a Argentina y nos vamos al Congreso porque allí finalmente hoy se da un nuevo paso. Hablamos de la reforma en la ley de hidrocarburos con objetivos claros que tienen que ver con el futuro de todo el país. Luego del acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y las provincias, los representantes llegarán al Congreso de la Nación para poner su voto, para dar un nuevo incentivo a lo que será la búsqueda de esta nueva ley. Eso será en la Cámara de Senadores, pero en diputados también se debate hoy el presupuesto, todo lo que tiene que ver con los números para el año entrante. El proyecto estima un crecimiento económico del 2,8%, una inflación del 15,6%, un dólar a 9,45% y un superávit comercial de unos 9.200 millones de dólares. Bien, también vamos a estar más adelante ampliando y detallando en qué consiste, cuáles son los puntos claves para entender el debate, la votación que se va a dar hoy, este día miércoles en el Congreso Nacional y Fernando Fraquelli, clave, para que nos ayude a entender estos datos. La política partidaria, el Partido Justicialista y un nuevo respaldo a la Presidenta de la Nación y al Gobierno y al país en general en su lucha contra los fondos buitres. Pleno respaldo de la dirigencia del Partido Justicialista, ese es el resumen de una jornada que se dio el día de ayer y el apoyo es total al Ejecutivo a este acoso que viene sufriendo nuestro país por parte de los fondos buitres. Bueno, se espera también que en las próximas horas, una vez que el FMI lleve adelante su asamblea anual, también haya un discurso increíblemente parecido al que tiene la República Argentina, digo increíblemente porque el FMI siempre hizo un gran esfuerzo por diferenciarse de las políticas económicas argentinas. Mira, para entender por qué ese respaldo total del PJ, lo que está en juego no se trata de un gobierno, no se trata incluso del pago de una deuda, sino lo que tiene que ver es la sobrevivencia de un modelo de crecimiento con justicia social. Muy bien, vamos a cambiar de tema, fíjense los números que se manejan, qué despropuesto con los problemas que hay en el mundo, ¿no? Bueno, ¿sabe cuánto gastó Facebook para hacerse con, indudablemente, el programa de chateo más popular del mundo como es WhatsApp? Sí, bueno, ahí hay una cifra, un detalle, un vuelto, 21.800 millones de dólares. Esta es la etapa final donde se formaliza la compra por parte del titular de Facebook para la mensajería de móviles. Pero no lo pago todo de contado porque no tenía tanta plata en el bolsillo. Tenía apenas 4.590 millones de dólares en efectivo, eso es lo que materializó cash. Después vienen millones en acciones, en opciones de acciones para los empleados del servicio. Bueno, en definitiva, el paso formal ya se fusiona, entonces WhatsApp es de Facebook. Si utilizas el WhatsApp seguido y tenés tu grupo de amigos, el de la oficina, con el que juegas al fútbol, con las chicas que vas al gimnasio, bueno, a partir de ahora, con las modificaciones, habrá doble tilde para saber que también en el grupo llegó el mensaje a destino. Mirá qué detalle, ¿eh? Bueno, yo el consejo, llámelo por teléfono, hable directamente, es mejor. Bueno, a ver, vamos a ver, Juan Carlos está con nosotros como siempre, el deporte presente aquí en Visión 7 de mañana. Muchísimo deporte, actividad que tiene la Copa Argentina hoy por la pantalla de la televisión pública, pero que también tiene la previa del fútbol de la B nacional, con Juan Román Riquelme, también afectado por esta gastroenterocolitis que en realidad sumó a 10 jugadores de Argentinos Juniors debiendo postergar su partido. Román igual no iba a poder ser de la partida porque arrastra una fatiga muscular de este detalle y todo lo que tiene que ver con el deporte estaremos hasta las 9 de la mañana en Visión 7. Más adelante los detalles entonces. Hablábamos de WhatsApp, de medios electrónicos, si sos todavía de mandar una carta, fijate vos, ¿con qué sello postal podés hacerlo a partir de hoy? Alejo, buen día. Muy buenos días y efectivamente como adelantaba recién Alejandro, el Correo Argentino lanzó una estampilla homenaje, homenaje a Luis Alberto Espineta dentro de la colección Ídolos Populares, así que a partir de ahora el Flaco, al igual que Papo, Tanguito y otros ídolos de nuestro rock, también tiene su estampilla, vamos a estar hablando de este y otros temas esta mañana. Bien Alejito, muchas gracias. Bueno, es momento de hacer un repaso de informaciones, pero adelantándonos. Claro que sí, hora por hora, durante el día, esto va a ser noticia a través de nuestra agenda. Hoy a las 11 de la mañana, como te lo comentábamos, en la Cámara de Senadores, se debate el proyecto para reformar la ley de hidrocarburos, será en el recinto. Mismo horario, distinto lugar, debido a encabeza acto de apertura de ofertas económicas para obra Chihuido. El Ministro de Planificación Federal va a encabezar la apertura de estas ofertas económicas con el multipropósito del aprovechamiento de Chihuido sobre el río Neuquén, esta obra que se va a llevar adelante. ¿Dónde va a ser este lanzamiento en el microcine del Palacio de Hacienda? A las 11 de la mañana. Nos vamos ahora a La Plata, porque allí también a la mañana se presenta el libro Laura, Vida y Militancia de Laura Carlotto. Contará con la presencia de la Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Será en la calle 53, entre 7 y 8, en La Plata. Muy bien, una hora después, a las 12, el Gobierno presenta patente única del Mercosur para autos que regirá en 2016. El Ministro de Justicia, Julio Lack, también estará el Canciller Timerman y el Secretario de Justicia, Julián Álvarez, van a presentar la patente única del Mercosur, donde se lanzará un libertador del Palacio José Martín, aquí, en la Ciudad de Buenos Aires. También, a las 12, la Cámara de Diputados da media sanción a la ley de presupuesto, todo lo que tiene que ver con los números del año entrante. El Bloque de Diputados, el Frente para la Victoria y las bancadas garantizan, en el marco de la sesión especial, la aprobación del proyecto. Ya a las 4 de la tarde, van a exhibir muñecas y mariposas reflectadas por Chicha Mariani para su nieta apropiada. Esto va a ocurrir en La Plata, una muestra de más de un centenar de muñecas y mariposas de distintos materiales, será en el concentral del pasaje Dardo Rocha. Reiteramos, si te interesa, el que quieres estar ahí, será a las 4 de la tarde en La Plata. ¿Se acuerdan que le mostramos el eclipse lunar total que estaba negra? Bueno, ¿saben qué? Ya pasó la siguiente fase. A ver, que nos tiene para mostrar la NASA. Fíjense cómo se ve, ya cambió. ¿Se acuerdan que les decíamos? Son siete etapas de este eclipse que ya comenzó, imágenes en vivo, en directo, a través del portal de la NASA. En casa se da cuenta, ahora está un 4,1% más grande la Luna. Vos reíste, pero se la ve distinta. Se la ve distinta, son fenómenos que no se dan siempre, y por eso vale la pena compartirlo en vivo. Los eclipses lunares, por ejemplo, para el año entrante, si quiere tomar fecha para 2015, 4 de abril, un día después de mi cumpleaños, ¿qué tal? 28 de septiembre y ambos también serán visibles. Por ejemplo, ¿desde dónde? Asia, Australia, Pacífico y América. Bueno, pero ahora vamos a esperar un ratito. ¿Sabe cuál es el problema de la Luna? ¿Cuál? Cuando no se la ve. Cuando no se la ve, cuando se le llenan las nubes, cuando se pone en el cielo negro. No, pero el cielo está despejado. Nadia, contanos, por favor. Pero esta noche, a ver, ¿qué pasa esta noche? A ver, Nadia. Casi nada, por eso la podemos ver, podemos disfrutar este fenómeno que, como decían, se repetirá el año que viene, en abril, y lo volveremos a ver, por supuesto. Y lo que vamos a ver esta tardecita, después, ya casi llegando la noche, es esto, alguna nube que va a dar algún chaparronazo, muy aislado, muy aislado, y no pasa rápido, no, se mantiene mañana el tiempo muy inestable, pero disfrutemos hoy la máxima estimada del orden de los 28 graditos. Información de la Oficina de Pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Qué bueno, Nadia, tenemos todo, tenemos el solazo, yo me quedo con el atarde, que es 20 largos, y después la noche ya estaré durmiendo. Salí vos a mirar la luna de la noche, los truenos que había. Bien, a ver, Hugo Palamara nos actualiza el tránsito en este horario, Hugo. Alejandro Lourdes, atención, que está cortada parcialmente la ruta nacional número 9, a la altura de Zárate, kilómetro 94, por manifestantes hacia Rosario, bien, el corte es parcial, ya se producen importantes demoras a autopista Rosario-Buenos Aires. Tanto en el ámbito de los ingresos, acceso oeste, kilómetro 22, 700, Semorón, chocaron tres vehículos, hay un carril reducido hacia Capital, hacia Lineal, también con demoras ese punto. Otro punto a tener en cuenta, la autopista 9 de Julio Sur, altura California, en Barracas, y hacia el centro, chocaron dos vehículos, hay un carril rápido reducido, con demoras incluso desde Puente Pueyrredón. Servicios, el parrocarril, Mitre, Ramales, Mitre y Suárez, invitado hasta colegiales, y de Condemón. Hasta luego. Hasta luego, Hugo, muchas gracias por la información. Y ahora vamos a repasar una información que tiene que ver con los Canillitas, y se va a dar el fin de semana. ¿Qué nos dice Agencia de Noticias Telam? Uno de los portales dice, Canillitas harán dos días de paro activo contra Clarín, digo bien, y La Nación. Son los trabajadores que están nucleados en el sindicato de vendedores de diarios y revistas, y van a hacer domingo y lunes este paro activo. ¿Por qué? Porque están reclamando un porcentaje mayor del precio de etapa. Estarán en las calles controlando que no se entreguen los diarios fuera del circuito legal. Esta medida fue tomada en una asamblea en la que participaron 700 trabajadores y le aseguraron que porque no hay respuestas a los reclamos realizados ante las empresas, ni siquiera se dignaron a firmar la nota del reclamo. Por eso nos vemos obligados a tomar esta medida de fuerza. Son 48 horas de paro activo donde vamos a estar en la calle controlando que Clarín y La Nación no quieran entregar diarios por fuera del circuito legal. Ahí está la información. Entonces, atentos. Domingo y lunes, paro activo. Estamos ya acercándonos a la primera media hora de nuestro programa. Vamos a repasar las informaciones que destacan. Sí, al nuevo Código Civil. La Presidenta promulgó la ley que actualiza normas y otorga más derechos a los ciudadanos en temas cotidianos como matrimonio, divorcio y adopción. También anunció el envío al Congreso del proyecto que busca mejorar el Código Procesal Penal. Hidrocarburos y presupuesto en debate. En una sesión especial, el Senado votará hoy la reforma de la ley de hidrocarburos que busca fomentar inversiones en gas y petróleo. En diputados se discutirá el presupuesto 2015 que eleva las partidas para planes sociales, laborales y científicos. El PJ contra los buitres. El Consejo Nacional del Partido se reunió en Buenos Aires para respaldar al gobierno en la batalla judicial con los fondos buitres. Lo que está en juego es el modelo de crecimiento con inclusión social. Caso Melina preventiva para el adolescente detenido en la Cámara de Apelaciones de San Martín confirmó la medida que mantiene en prisión al menor acusado de participar del crimen de Melina Romero. Por otra parte, una joven declaró en la causa y puso en duda la versión del testigo considerada clave. México acusan a un alcalde por la matanza de estudiantes. Se trata del intendente de la ciudad de Iguala en Estado Guerrero a quien dirigentes de su propio partido denunciaron por presuntos vínculos con criminales. Esto fue luego de la desaparición de 43 jóvenes que reclamaban fondos para una escuela rural. Riquelme también se intoxicó. El crack se sumó a la lista de jugadores de argentinos que sufrieron gasto en triocolitis. Cuadro que obligaría a postergar otro partido del bicho. En tanto, el presidente de Boca descartó la vuelta de Román al club y pidió que Marcelo Tinelli lidere la AFA. En China, la selección ya se entrena de cara a los amistosos con Brasil y Hong Kong. Así está la luna a esta hora. Claro, no se equivoquen, no se confundan. No es que se despertó mal, no es más temprano. Aquí son 7.30, pero hoy hay un eclipse lunar total. Con estas imágenes de la NASA nos vamos a la pausa. La primera, ya regresamos. Se está viviendo la mañana de la televisión pública. Walking on the moon We could be together Walking on, walking on the moon Walking back from your house Walking on the moon Walking back from your house Walking on the moon Feet they hardly touch the ground Walking on the moon 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 Gracias por ver el video.